Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes, efectivamente hoy inicia una nueva etapa entre este proceso de diálogo del gobierno nacional y el sector indígena, pues se instalaron dos mesas más. La mesa seis de derechos colectivos y la siete de seguridad, justicia y derechos. Uno de los temas centrales para el sector indígena será la criminalización de la protesta social, pues aseguran que durante los 18 días de manifestaciones de junio de 2022 se abrieron 408 procesos penales. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Restan 27 días para que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena y faltan cinco mesas más por desarrollar. Este miércoles se instalaron dos, derechos colectivos y seguridad, justicia y derechos. Mesas en las que el sector indígena buscará el perdón para quienes afrontan procesos penales por las manifestaciones de junio. Todavía siguen sumándose, ya creo que van por 408 casos, si no me equivoco, y entonces se siguen sumando. Incluido Leonidas Issa. Incluido Leonidas Issa. Lamentablemente hay algunos que están por sabotaje, por terrorismo, por paralización de servicios públicos, entre otros tipos penales que se les está endosando gratuitamente, pese a que estas acciones que se desarrollaron en junio han sido parte del ejercicio del derecho a la resistencia y por la inconformidad que existe en todo el territorio nacional. Desde el Ejecutivo aseguran que se debe dar todas las facilidades para que la justicia realice su trabajo con total independencia, por lo que dicen es importante que la Fiscalía se sume a este proceso de diálogo. Creería que no hace ningún daño, sino todo lo contrario, ayuda a que ellos también tengan un delegado dentro de la mesa de seguridad para discutir con frontalidad y con transparencia, como siempre lo hemos propuesto aquí por parte del gobierno, los diferentes aspectos que tengan que ver con los hechos sucedidos durante la protesta. La mesa de derechos colectivos trabajará con cuatro ejes temáticos, educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada y autodeterminación de los pueblos indígenas. El Ministerio de Educación será quien lidere esta mesa. Nosotros muy contentos de poder iniciar este proceso de diálogo, somos un gobierno de diálogo y sin duda esperamos llegar a acuerdos muy importantes en estos temas muy esenciales, fundamentales para el desarrollo del país. De acuerdo a la metodología, ambas mesas se desarrollarán por un máximo de cinco días para lograr acuerdos. En Quito, Daniel Valencia, 24 horas. El gobierno nacional reiteró su compromiso con este diálogo, dijo que en las mesas que se cerraron el viernes se lograron 40 acuerdos. Para continuar con el calendario de la conferencia episcopal ecuatoriana, la próxima semana se abrirán dos mesas más, la de acceso a la salud y también de educación superior. La última, la mesa 10, se abriría del 30 de septiembre al 7 de octubre. Esta es la de empleo y derechos laborales. Esta es la de empleo y derechos laborales.